¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso lunes. Si estás contento por algo que has hecho, no permitas que la opinión o los logros de nadie te quiten esa alegría. Ten claro que no eres ni tan bueno ni tan malo como ellos puedan decir. Que te dé igual lo que digan. La autoestima tiene que venir adentro y siempre tienes que creer en ti. Siempre tienes que ser feliz. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes. No se puede vivir la vida sin cometer errores, salvo que vivas con tanta cautela. Qué bien podría decirse que ni siquiera estás viviendo. Con lo cual, ya fallas por defecto. No tengas miedo a equivocarte. Ten miedo a no arriesgarte para poder vivir la vida que realmente te mereces. Y siempre creer en ti y siempre ser feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso miércoles. La verdadera pregunta no es si hay vida detrás de la muerte. La verdadera pregunta es si estás viviendo antes de tu muerte. Levántate, respira, agradece, abraza a tu gente. Creer en ti siempre ser feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso jueves. Entonces, decía Platón que podemos perdonar fácilmente a un niño cuando le tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando las personas tienen miedo de la luz. Ya sabes, enfréntate siempre a tus miedos porque detrás de tus miedos está todo aquello que deseas. Y siempre cree en ti y siempre ser feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso viernes. ¿Conoces a alguien que de tanto decirse una mentira al final se creyó que era verdad? Eso le pasa a tu mente cuando te escucha decir, yo soy tonto, yo no valgo para eso, vaya mierda de vida. Al final tu cerebro se lo cree y ¿qué sucede? Que se convierte en realidad. Con lo cual, empieza a decirte lo contrario, que vales para eso, que eres buena gente, que eres buena persona. Y sucederá lo que realmente deseas. Ya sabes, siempre, cree en ti y siempre ser feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso sábado. Solo quiero dar las gracias porque me parece increíble que ayer me haya levantado a las 5 de la mañana para hacer bicicleta y luego salir de viaje. Porque me parece espectacular que después de solo haber dormido 5 horas, hoy me levante a las 6 de la mañana para meditar. Y ahora esté caminando por aquí, por Ciudad Real. Es algo espectacular. No permitas que nadie te diga que no puedes hacer todo aquello que tienes que hacer. Tu mente es la que gobierna tu cuerpo y siempre cree en ti. Y siempre ser feliz. Ya sabes, la vida es demasiado corta como para beber vino malo. ¡Chao! ¡Nos vemos en los bares! ¡Bye, bye! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? ¡Maravilloso domingo! Todos queremos realizar un cambio y es en ese momento que nuestro cerebro se da cuenta que salimos de nuestra zona de confort y empieza a crear mil y un excusas para que no lo hagamos. Nuestro cerebro nos conoce muy bien, con lo cual esas excusas son muy buenas y corremos el riesgo de creérnosla y no hacer lo que tenemos que hacer. Piensa que la enfermedad de los fracasados es la excusa. Y hay un proverbio que dice que si el viento no funciona, que cojamos los remos. Con lo cual, haz todo lo que necesites hacer para lograr lo que deseas. No escuches tu cerebro. Mira cómo estaba yo hace bien poquito por escuchar a mi cerebro. ¿Dónde crees que había acabado? Ya sabes, siempre cree en ti, siempre sé feliz. Y no escuches a tu cerebro. ¡Chao!